¿Sobre derechos? Sobre derechos, derechos laborales, más que todo. Me interesa a mí aprender de los derechos laborales así para ayudar a las otras compañeras que sufren despido del trabajo, todo eso. Más que todo a mí me gusta ayudar a las compañeras en Cuchabamba. Muy bien, ¿cuál es su nombre y su cargo, por favor? Yo me llamo Juana Durán y yo ocupo cargo de organización, pero hace dos años, 2017 y 2018, era secretaria general y yo apoyaba en Cuchabamba a las compañeras. Pero este año estoy ocupando cargo de organización. Muy bien, sigue adelante, compañera. Gracias. Sí, gracias, compañera.